¿Te gustaría demostrar tus dotes comunicativas? ¿Te consideras un sabueso de la información? ¿Quieres demostrar tu sagacidad preguntando a uno de nuestros deportistas invitados? Muy sencillo, envíanos un vídeo tuyo realizando una entrevista, ficticia o real, y premiaremos la originalidad y la sorpresa. El vídeo más votado en YouTube será el elegido para realizar en las jornadas de periodismo deportivo el tercer tiempo de la comunicación o una entrevista a uno de nuestros invitados. Infórmate en la web www.congresoperiodismodeportivo.es